Les presentamos las noticias de hoy miércoles 24 de abril Interpol activa alerta roja contra subinspector de San Andrés, Ixapa La alerta internacional se emite en el marco de la investigación sobre los presuntos abusos cometidos en San Andrés, Ixapa, Chimaltenango Interpol ha activado una alerta roja contra el subinspector Edi León Vázquez Rabanales Sospechoso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en San Andrés, Ixapa, Chimaltenango La alerta se emitió después de que el subinspector huyera de la justicia desde el pasado 19 de abril Ministerio Público desarrolla allanamientos contra delitos financieros Las fuerzas de seguridad desarrollan este miércoles 15 diligencias de allanamiento en 4 departamentos La Fiscalía contra delitos transnacionales con el apoyo de la Fiscalía Regional Y en coordinación con la Delegación de Ciberdelitos de la Policía Nacional Civil Se encuentran ejecutando 15 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia Las acciones son en seguimiento a dos investigaciones y se desarrollan en Guatemala Alta Verapaz, Zacatepeque y Chiquimula Dictan auto de procesamiento contra hombre acusado de aceptación ilícita de regalos El acusado habría recibido obsequios a cambio de elaborar notificaciones de resoluciones de jubilación del Ix El Ministerio Público informa que el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán Dictó auto de procesamiento en contra de un hombre acusado del delito de aceptación ilícita de regalos De acuerdo al Ministerio Público en redes sociales El acusado habría recibido obsequios a cambio de elaborar actas de supervivencia y notificaciones de resoluciones de jubilación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Sorprendido cuando trasladaba en camión cinco motos, dos de ellas robadas a mano armada En un operativo en la zona 1 de retaguleo, agentes de esa comisaría le marcaron el alto a Juan de 43 años Alias Lucas, piloto del camión con placas de circulación 429BGP Donde se localizaron cinco motocicletas de las cuales dos de ellas tienen reporte de robo a mano armada en la capital Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios, reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo ¡Gracias!